Hay una gran diferencia de proceso entre una selección y otra. Nosotros, o de mi manera de ver el fútbol y de pensar en el fútbol, necesito siempre que las riendas del partido las tengamos nosotros de los futbolísticos. Desde ese lugar tenemos un punto de partida de encontrar mañana en la cancha jugadores que nos permitan estar todo el tiempo controlando desde el juego. Esa es la inquietud, más allá de las diferencias de un equipo que ya transfiere como Francia, una característica definida, con defensores muy sólidos, con muy buena recuperación y salida muy rápida, que nos puedan generar ahí alguna incomodidad por la velocidad que tienen en el tema de las transiciones, la sociedad Griezmann-Chirú, que hacen de que sea un equipo muy peligroso. Así que, y en ese proceso estamos, o sea, de imponer el estilo argentino de juego, donde se establezcan sociedades que permitan controlar el juego y defenderse mucho con la pelota, porque si empezamos a defendernos sin la pelota, obviamente que vamos a encontrar un partido en el cual la capacidad de nuestros jugadores será menor que la del rival. Nosotros tenemos que apostar a tener un equipo que se instale mucho en campo rival desde el juego y que a partir de ahí logre dominar a los rivales siempre con la pelota. Para mí el partido va a estar dado ahí. Yo sueño mañana con ver una Argentina con mucha pasión, pero por sobre todo con mucho fútbol. Si nosotros no controlamos el fútbol, el juego en sí, que es lo más importante de este deporte, seguramente va a terminar siendo un partido físico que no nos va a convenir.